María Fernanda Cabal aseguró que Francia Márquez dio un discurso a cientos de sillas vacías en Cauca. La vicepresidenta estuvo en Santander de Quilichao haciendo la entrega protocolaria de tierras productivas a comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. En el acto de entrega de tierras a comunidades negras, indígenas y campesinas de Cauca llevado a cabo en Santander de Quilichao, la vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad Francia Márquez dio un discurso ante la población asistente. Allí, varias familias de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas recibieron 1.500 hectáreas de tierras productivas que servirán para su sostenimiento y desarrollo. Este acto solo es posible gracias a la voluntad de los sectores sociales, greviales, de las organizaciones sociales, de las entidades territoriales y el gobierno nacional. Los justos reclavos por la tierra se tiñeron de sangre, llanto y luto. A los caucanos nos duele la familia, nos duele nuestro pueblo, indicó la vicepresidenta en el evento público. En el lugar, debía hacer presencia el presidente Gustavo Petro, pero por motivos de salud tuvo que cancelar su agenda en el día. No obstante, los compromisos siguieron adelante y, en este caso, la también ministra se encargó de liderar la entrega de tierras. Según un video compartido a redes sociales por la celadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, la vicepresidenta habló ante pocas personas, a pesar de que el sitio fue preparado para una amplia asistencia. Las imágenes muestran varias sillas vacías y apenas unas cuantas personas escuchando su discurso. La congresista de la oposición criticó la poca asistencia de habitantes que se aseguró que demuestra la baja popularidad del gobierno del presidente Gustavo Petro. Francia Márquez en el Cauca le habla a unas pocas personas y asientos de sillas. Esa es la verdadera encuesta, escribió la senadora. Sin embargo, la vicepresidenta publicó fotografías del evento, mostrando una alta afluencia de personas y agradeciendo a las comunidades por estar presentes en el acto de entrega de tierras. Asimismo, instó a los grupos armados al margen de la ley a orientarse hacia la paz, pues Cauca es uno de los departamentos donde no está rigiéndose el juego bilateral con el Estado Mayor Central AMC de las disidencias de las FARC, con las que el gobierno nacional está adelantando diálogos de paz. Este logro concreto ha sido posible gracias a la voluntad de los sectores sociales, gremiales, las organizaciones comunitarias. El gobierno nacional y todos aquellos que han participado de la mesa de diálogos del norte del Cauca. Hemos dado un paso histórico también con la firma de un pacto por la vida, por la paz del norte del Cauca. Hago un llamado reiterativo a los grupos armados para que permitan al Cauca vivir en paz y armonía. Las tierras caucanas anhelan un cambio, indicó Marquis. El director de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, Juan Felipe Jarman Ortiz, también celebró el acto de entrega de tierras, informando sobre la firma de un acuerdo por una defensa de la vida, el territorio y la convivencia. Además, indicó que la mencionada entrega es la más grande que se ha hecho en todo el país. La arroba Repulma Agraria sigue aportándole a la paz a través del diálogo con los territorios. Así saldamos de edades históricas con el campo y con quienes lo trabajan, precisó.